Sinaloa El Línea te presenta algunos datos sobre el Halloween que quizás no conocías. El origen de Halloween proviene de Irlanda. Es una tradición de origen celta para celebrar el fin del verano y las cosechas irlandesas. Halloween se celebra en la noche del 31 de octubre, principalmente en el mundo anglosajón. Es una tradición muy importante para países como Estados Unidos y Canadá, ya que los niños salen a pedir dulces disfrazados todas las noches a sus vecinos. La tradición de disfrazarse en Halloween proviene de los celtas, quienes afirmaban que este día el mundo de los vivos se mezclaba con el mundo de los muertos, y así el uso de la máscara evitaba ser reconocido por los espíritus malignos. Un nombre muy asociado a esta festividad que es el Halloween es el de Jack O'Lantern, que era un espíritu maligno que salía en las noches a pedir a los vecinos trato o truco. La leyenda cuenta que si este espíritu maligno se te acercaba debías pedirle trato, debido a que si le pedías truco, él maldecía tu casa junto con todos sus habitantes. Ahora ya conocemos el origen de por qué los niños van por las casas pidiendo dulce o travesura.